Buen día gente, acá estamos, vamos a hacer una pesca de vuelta, nos vamos al camping El Molino, vamos a ver qué pasa, el otro día fuimos y no hubo nada, así que ahora vamos a ir por la revancha, acá estamos mi hermano y un amigo, a full, vamos a ver que nos depara el destino con la pesca, bueno, nos vemos allá. Bueno, acá ya estamos llegando, ya falta poco, todo bien, falta escabio. Estamos en el primer puente, falta un puente más y ya llegamos. Gente, acá llegamos al camping, estamos acá en el camping El Molino, recién llegado, estamos bajando las cosas, bueno, ahora les voy a mostrar todo lo que es el camping, ya más o menos el otro día les mostré un poco, ahora voy a subir todo, así que bueno, acá estamos bajando las cosas, así que la gente está bajando las cosas. Ya enganchó todo, acá estamos bajando las cosas, ahora recién llegado, así que está el auto bajando las cosas, ahí está el camping, mostrando un poco el panorama del camping, es hermoso, ahí está el muelle, un muelle hermoso, la verdad, un hermoso muelle, la muchacha está recogiendo, tenemos que estar recogiendo, tenemos que estar recogiendo el muelle, así que estamos acá, bueno, ojalá se nos dé la pesca hoy, vamos a probar a ver que nos depara el destino. Bueno gente, seguimos. Bueno, acá estamos en el muelle, mira que hermoso muelle. Uh, acá empezó una buena. Saludos. 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 La muchacha está recogiendo, ¿tenía un pique? No. No pasa nada, ché. Nada. Ya va a pasar. Hola. Vamos a probar a ver que pasa. Bueno, acá tenemos un pique de un muchacho, ahí algo está atrayendo que no sabemos que es. Se me tranqui. Ah, está levantando. Ah, un mochorito. Se habrá enganchado con alguna de las chicas. Bueno gente, seguimos. Se había enredado porque tiene un bagrecito. Bueno. Acá tranqui. Tranqui, tranqui. Nada, nada. Algunos levantan ahí. Levantó recién el primer bagrecito. Vienen ahí, ahora es colombri. Chiquitos están saliendo, pero están saliendo mucho de eso. A ver cómo va, cómo va al sartén. Están saliendo bagres fritos. Bagres chicos. Chicos, chicos, chicos. Nada, nada. Bueno gente, ¿cómo estamos con la mamadera? Acá estamos. De ahí. De ahí, con la jarrita. Sí, de ahí. Bueno. ¿Y jefe? ¿No hay nada? ¿Pasa nada? No hay nada. No hay nada. Pero seguro que va a venir. La boga, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. La boga y la carpa también. La carpa también. Sí. Seguro que bien. Tengo mucha fe. Sí, sí. Olvidaste. Acá hay cuestión de paciencia. Sí, es lo que yo les decía a los chicos. Paciencia, eh. Ay, joder. Pero acá está peleando con los doradillos acá, el amigo. ¿Cómo? Ya tengo más de 20. Caído al agua, digo. Mirá, muchacho acá. ¿Y, amigo? ¿Tiene un pique, nada? Nada, estamos en la peta activa. Ya creo que va a llegar, eh. Sí, ya llega. Bien, bien. Hay que perder la esperanza. No hay que perder la fe. Acá sale linda boga. Linda boga, sí. Linda boga, sí. Un pique y medio. Sí, el dueño, el muchacho, el papá del muchacho, se sacó una de 5 kilos 400. Sí, sí. Unos abogas. Sí, sí. Hace un montón que los abogas. Unos abogas 5 kilos yo creo. Bueno. Acá tenemos el asadito, unos patamuzlos y unos choris espectaculares de 10. ¿Qué te parece el lugar? Está hermoso, está hermoso. ¿Hermoso? Sí, el muelle. Lo que pasa es que hay mucho enganche. No, enganche no. Mucho desenriega. Sí, desenriega. Eso es lo que tiene. Y bueno, es muelle. Es muelle. Es lo que hay. Ahora vamos a comer y bueno, acá vamos a seguir. Vamos a seguir probando. Recién sale una boguita. Vamos a seguir. Acá viene otro con el cigarro en la boca. ¿Vas a comer? ¿Vas a comer cigarro, boludo? Para no perder la costumbre. Claro. Ahora vamos a comer, gente. Bueno, seguimos, seguimos. Más tarde. Bueno, tenemos un pico acá, señores. Tengo una boga, me parece que se metió bajo el palo. Eso es lo que está pasando ahora, te rodeó el palo. No, la veo, la veo. ¿La ves? Sí. Bueno, vamos a tener que poner el copo. Poner el copo, si la ve por lo menos que la levanta con el copo. La rodeó. No sé para qué lado. Ahí está. ¿Se dio ahí? Ahí está. Levanta, levanta. Tranqui, tranqui. Quista, pa' la izquierda. Ves, viejo. Dime, dime. Dame una boquita acá. Dame la, dame la. Para, pará. Linda boquita, che. Linda boquita, che. Linda boquita. ¡Arrimá! Tomá, 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 toma. ¡Vue! Te firmo, te firmo. Vien ahí. Dos kilitos. Casi me caigo Gente, tenemos la boga acá Muchacho, un bogón, lindo bogón Hermoso, bien amigo Te felicito, loco Linda, linda boguita Linda bogua Bien ahí amigo, bien ahí Lleguimos, amigazo Seguimos, seguimos Mirá con esa cañita Mirá con esa cañita Mirá con esa cañita Mirá que lindo esto, dos kilitos, ¿no? Linda boguita, eh Bien, bien, bien ahí amigos Listo, seguimos muchachos Bien gente, bogón Que hermoso bogón, eh Bien ahí, gente, seguimos, seguimos Vamos por más Hermoso bogón Hermoso bogón Hermosa boga Acá seguimos gente Salió, esta boga salió con caracol Viene ahí Viene ahí Viene ahí Venga, un bagrecito grande, che Viene ahí Viene ahí Pasaron bien Viene ahí Viene ahí gente Seguimos, mirá El cante va a abrir Con caracol Está en el pique amigo Genial Bueno gente Seguimos acá Acá está La gente pescando El sol Algo 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 Al poquito Vamos a esperar Todavía falta la noche No Falta, falta Sí Falta Y habla Sí Y esta boga, no Y la boga 4 kilos Tienes 4 Fácil Con caracol Con caracol Con caracol Muchachos Y salamín Y salamín Bueno, acá estamos con otra gente En la punta Justo donde Estamos encarnando hoy Acá viene un muchacho con un pique A ver, ¿sabes? Oh no Un doradillo chiquito Un doradillo chiquito Bien Están bravos las moscas, eh Oh Brava, brava Un doradillo chico Tiene ahí Blanque Viene ahí Hermoso amarillo A ver la fritanga Va como pique Olvidate A ver la jaula Olvidate A ver la jaula Viene por ti Tiene una jaulita bastante poderosa Con lindos peces, eh Para que no lo creía Che, ¿sabes que...? Mirá Para que no lo creía Hermoso, che Hermoso bagre, eh Me mueven los amarillos Bien, bien gente Bien ahí Seguimos acá ¿Qué pasó? Me he callado, boludo, no así ¿Qué pasó? estamos acá, seguimos estamos acá tranquilos estamos tranquilos, estamos con más gente bueno gente, acá tenemos una captura de una boga, hermosa boga bueno gente, ya está atardeciendo, ya está por oscurecer acá andamos, acá tenemos un cardenal la verdad que es lindo el lugar, hemos sacado boga a la noche le vamos a dar a ver acá cómo están recién sacados en bogas ¿y amigos? ¿todo tranqui? todo bien, todo tranqui ¿y el lugar? espectacular espectacular, sí ya van a salir las bogas ya van a salir esto va a salir en el canal mío muy bien y me vas a ver si Dios quiere dale, dale esto va a ser editado la semana que viene dale gracias no, por favor ¿y muchachos? y ahorita estamos esperando el pique ¿esperando el pique? sí, ya se va a dar bueno, este es mi canal esto que estoy filmando va a salir ahí así que bueno si lo quieren ver busquenme en YouTube y lo van a ver dale yo trato de filmar los lugares donde voy las capturas donde a mí lo que más me las visitas que más me hagan son las capturas los peces, las bogas lo que saquemos pero bueno siempre muestro el lugar para que hacerle promoción al lugar y que venga más gente esa es la idea ojalá tengan suerte gente dale, gracias y amigo ¿cómo va la pesca? ¿cómo va? sí, recién llegamos ¿sí? ah, usted se recién llegamos bueno se va a dar a ver si sacamos una ova sí se va a dar esta noche se va a dar el tiro está con el caracol busca el caracol que está en el tiro con el caracol es increíble porque está con el caracol ¿y dónde sacan los caracoles? no sé a mí me los dieron a mí me dieron caracoles no tiene que ser lo de planta tiene que ser el caracol de zanja ¿viste lo que hacen los huevitos rosados? eso tengo los negros van como espectacular ¿y compañero? ¿todo bien? lo estoy filmando ¿eh? ya sé ¿qué canal tenés? canal de pesca en YouTube ahí da eso va saliendo muy buena sí, sí yo trato de filmarlo siempre en los lugares la captura la gente que viene a ver cómo va el lugar cómo está cómo es ¿viste? yo vine un par de veces la primera vez que me quedo de noche pero bueno hay gente que ha venido siempre que fue bien ¿viste? sí, a la noche se destapa más siempre, siempre de noche no solo la boda sí, no solo la boda sino distinto yo busco también el patí vamos a decir pescado de cuervo le dicen lo tenés que sacar mojarla no, el patí lo buscás como dejo un pobrido un lombriz la mandúba será como mojarla ¿sacaron o no? hay una mandúbita chiquita ¿sacaron o no? ¿sacaron una mandúbita? y gente va a salir el canal de pesca ¿cómo le va? ¿todo bien? 10 me alegro ¿y? ¿no pasa nada? ¿ustedes también recién llegan? sí, recién llegamos listo ya vamos a estar filmando toda la noche acá así que bueno después bueno miren el canal que van a salir todos ahí así que vine a a saludar la Cristina más que nada ah, la dueña claro porque viste después no, no, no la dueña sí, sí, sí y había fallecido Antonio ya hace un año el marido, sí y no no había venido ya hace un año que no vení ah, me pero siempre fue un buen lugar de pesca siempre de los años que yo pesco siempre fue acá el mejor lugar sí parece mucha temporada de boga hasta yo aquí está le hago propaganda al gringo Asturión al finado de Campana sí la casa de pesca sí, sí, sí veníamos acá sí, yo le compro a él yo le compro a Asturión mucha a Enzo a Enzo ahora que es el el hijo sí, sí, sí y el acá el número 21, 22 siempre era de 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 Antonio bien ahí así que no, no, no es la primera vez por eso vinimos la pasamos bien tranquilo bien eso es espectacular eso es lindo eso es lindo la tranquilidad sí eso la tranquilidad acá no así no pesques así no pesques por lo menos compro un asadito tranquilo disfruta de la familia y es un lugar bueno para la familia eso es lo que tiene sí, sí aparte tiene muy buena baño tenés quincho sí, sí, sí lo viste y la atención ya te digo gracias a Dios para mí fue siempre la misma desde que vine cada uno ocupa su lugar y no aparte creo que el que le gusta esto viene a compartir el momento sí, es verdad sí, sí se ha dado de que nosotros hemos estado pescando acá y dos poza cañas más allá se cansaron de sacar vos y nosotros no sacamos ninguno es verdad sí, sí, sí la pesca es así la pesca es así bueno a mí me han llamado a ver qué onda ¿qué pasó? yo pensé que era algo más grande tanta cáscara que me hace mué yo pensé que era una boda ojalá no gente acá estamos en el muelle sí, hasta por amanecer ya son las 5 no hay nada muy poco casi prácticamente nada algunos va a agreglar más pero muy poco de noche no nos ayudó la luna pero bueno acá tratando de sacar alguno más antes de irnos miren lo que es la luna a ver qué sale ahora ahora está lindo el río para el surubí pero bueno no pasa nada bueno gente seguimos un rato más bueno gente estamos acá tomando los mates abajo del quincho el hermoso quincho ya amaneció somos las 6 y cuarto de la mañana estamos acá hay gente pescando no pasa nada está muy magre no más sale fue una linda pesca la verdad muy linda pesca espero que ya seguida nos estamos yendo a las 7 hay que irse porque es de 7 de la tarde a 7 de la mañana bueno hay algunos pescando allá todavía así que el lugar especial la verdad espectacular muy lindo lugar muy limpio recomendable 100% para la familia 100% espectacular la verdad que muy lindo muy lindo como ya les dije el otro día era 100% recomendable puedes acampar te cobran la persona no te cobran el auto no te cobran la carpa solo por persona muy lindo espectacular el lugar camping el molino bueno gente vamos a empezar a levantar las cosas y nos vamos bueno gente acá estamos con todas las cosas acomodando vamos a acomodar acá en el baúl ¿qué van a meter el bif? olvidate ¿cómo pasaste? piola? olvidate sacamos una banda de moncholitos moncholitos y boga una boga así así ole mira mira o qué le decimos que no tenemos que ir si la verdad que si ya no estamos yendo ¿qué va a ser? no queda otra hay que hay que ir la verdad que está espectacular el día ahora y ya en este día nos vamos acá tiene cuando llegan aquí está la barrera esta es la produría donde se atiende y bueno ya puede poner carpa atrás no 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 no